A tu rato vengo A tu rato vengo A tu rato vengo Pa' que te quede abrazar Que tu lindo labio Tu rato y perfumado Tu rato y perfumado Tu rato y perfumado A tu rato y perfumado Yo vine a tu brazo Te quiero abrazar Yo vine a tu brazo Te quiero abrazar Y en tu lindo labio Yo quiero besar Y en tu lindo labio Yo quiero besar Y yo quiero besar En tu lindo labio Vámonos ¡Venga! 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 ¡Ay, tira ojalá! Oye, negadita, oye mi cantar Oye, negadita, oye mi cantar Y en tu lindo labio yo quiero besar Y en tu lindo labio yo quiero besar Y en tu lindo labio ¡Ay, tira ojalá! ¡Oh, esto, móvil! ¡Oh! ¡Oye, negadita, oye mi cantar! ¡Me parece, me parece! ¡Ay, tira ojalá! ¡Tú eres bonita, gente, las mujeres! ¡Tú eres bonita, gente, las mujeres! Y yo he comprendido que tú a mí me quieres Y yo he comprendido que tú a mí me quieres Que tú a mí me quieres y yo he comprendido ¡Pero bueno!